Y en esta ocasión vamos a preparar un rico mote en una cocina de leña, bueno a leña ya, en sus marcas listos a por los materiales. Primero que todo necesitamos madera, esta madera y necesitamos un hacha, qué más y este machete, necesitamos un buen machete para cortar las ramas. Muy bien, siguiente. En este caso necesitamos una y dos ollas. Necesitaremos también una cuchareta, un mantel o trapo, y lo que se observa allí, madera rajada cortada, que sirva de leña. Me fabrique esta estructura ultrametalúrgica, esta arquitectura rústica. Dos guadúas y un palo de cacao. Y como pueden observar, las ramas de las guadúas sirven como apoyo apoyo para la rama de cacao, que sirve de su vez como apoyo para las ollas. Siguiente. Por cierto, olvidé decir una cosa, necesitamos también fósforos y tal vez gasolina, plástico, papel o diésel, lo que dispongan. Para prender la leña. Siguiente. A continuación, vamos a seguir con el procedimiento de... Rajar la leña. En primer caso, conseguir el fósforo. Prender la leña. Antes de prender la leña, rajar la leña. Y antes de rajar la leña, recoger leña. Recogemos leña. Tomamos el hacha. Rajamos. Rájate. Rájate. Tenemos un más rajado. Y prosiguientemente vamos con los rajados. Muy bien, muy bien. Si se observa muy bien. Siguiente. Tomamos dos rajados. Y los colocamos ahí. Muy bien. Y así sucesivamente está haciendo un círculo. Y lo prendemos y echamos candela. Y listo. Esperamos a que se cocine. Bien. Siguiente. Muy bien. De vez en cuando tienes que seguir poniendo candela. Y eso lo haces metiendo más palos. Vamos. Vamos a acabar con estos últimos. Vamos. Sube. Esto también sube. Vamos con la mano. Vete. Seguimos. 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 Métete ahí. Métete tu por aquí. Seguimos, seguimos con este de aquí. Y agarrarra ese que quede, esto, muy bien, muy bien, retrocedemos, retrocedemos, acechamos nuestra presa, observamos sus debilidades, y atacamos a la presa, vemos, un, una apertura, y atacamos, vamos a ver, cabe mencionar que este se le deja como en agua, y luego vamos a, bueno, dejamos dos días, ahora si demoramos, ven, ya mismo esta, supongo, tiene que, tiene que como reventarse, ¿Han visto el morocho? Así, pero esto es mote, no os confundáis, como yo, vamos a cocinar mote, yeah, y yo pensando que era morocho, y le decía maíz, se parece maíz, pero le digo, morocho, pero es mote, digamos, tengo aquí recalcar que hay un secreto para esto, no se lo digan a nadie, pero, envuelves en una tela, colocas dentro de esa tela, el carbonato de sodio, y lo coloques en la olla, claro, tiene que estar envuelto en la tela para que no se escape, y ahí hay ahí el secreto, aparentemente, debería suavizar más, o permitir mejor la cocción del mismo alimento, y eso es todo amigos, terminamos de cocinar el mote a la hora que esté cocinado, en este caso, nosotros demoramos como cuatro horas, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!